Buenas tardes, a continuación les presentamos un avance de noticias con los principales titulares del diario Primicia. En Mundo, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos actualizó su informe sobre la crisis de Venezuela, destacando que sus recomendaciones como la disolución de las fuerzas de acciones especiales no han sido atacadas. En Nación, un temblor se registró a las 2 y 5 de la tarde en el estado Sucre. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas señaló que el movimiento sísmico se ubicó en 5,4 en la escala de Richard. En sucesos, un reo intentó desarmar a un policía en Guayparo y en medio del forcejeo accionaron el arma dejando como resultado la muerte del recluso. En Ciudad, habitantes de los Arenales reclaman que cumplen 10 días sin el servicio de energía eléctrica. 400 familias están afectadas por la situación, por lo que decidieron cerrar el paso en la Avenida Guayana. Cerramos con información de placeres. El famoso reggaetonero Ozuna fue incluido en la edición 2020 del libro Récord Guinness por su alcance masivo en la industria de la música. Y así llegamos al final de nuestra ronda informativa por el día de hoy. Recuerden que estas y otras informaciones serán ampliadas en nuestro diario impreso y en nuestro portal web www.primicia.com.ve. Hasta mañana.